El día de hoy te voy a enseñar a eliminar todas las conversaciones de tu cuenta de Instagram así que continúa viendo este vídeo. Para esto lo primero que tenemos que hacer es ingresar en la aplicación oficial de Instagram e iniciar sesión con nuestra cuenta. Una vez que estemos en el inicio, si nos dirigimos al apartado de mensajes no tenemos ninguna opción para eliminar muchos mensajes de manera rápida y sencilla así que para habilitar esta opción debemos hacer lo siguiente. Nos dirigimos nuevamente al inicio, nos vamos ahora a nuestro perfil de Instagram ahora presionaremos en las tres líneas que vemos en la parte superior derecha e ingresaremos en el apartado de configuración y privacidad. Aquí debemos bajar hasta la opción que se llama para profesionales y vamos a ingresar en esta opción que se llama tipo de cuenta y herramientas. Aquí debemos ingresar en la primera opción para cambiar nuestra cuenta a una cuenta profesional y aquí simplemente le daremos a continuar, continuar, continuar y ahora nos van a mandar a elegir una categoría para nuestra cuenta. Tú aquí vas a poder elegir la que tú quieras, en este caso voy a elegir creador digital y le daré al botón de listo. Ahora nos van a mandar a elegir si somos un creador o una empresa, en este caso te recomiendo que elijas creador y le demos al botón de siguiente. Aquí le vamos a dar en ahora no y eso sería todo, ya nuestra cuenta pasaría a ser una cuenta profesional. Ahora le daremos a la X que vemos en la parte superior izquierda y como ves en pantalla nos envían nuevamente a nuestro perfil. Aquí yo lo que te recomiendo es que cierres la aplicación y la vuelvas a abrir desde el inicio y ahora cuando nosotros ingresemos en el apartado de mensaje, como ves en pantalla nos salen nuevas opciones. Ahora tenemos estos tres puntitos que te estoy señalando en pantalla, así que vamos a presionar allí y como ves aquí tenemos esta opción que se llama seleccionar chats. Aquí tú vas a poder seleccionar todos los chats de una manera más rápida y sencilla y darle al botón de eliminar y de esta manera podrás eliminar todos los chats de manera rápida y sencilla en cuestión de segundos. Y esto ha sido todo por el día de hoy, si este pequeño tutorial te ha servido espero que me apoye dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima.